Estaba tan solo La soledad Con tanta fuerza Que le devuelves el alma al cuerpo Con tanta vida Que le devuelves al poeta sus versos Con tanta fuerza Que me hace recuperar la sonrisa que un día tuve Con tanta vida Que quiero andar por donde anduve Por eso voy a vivir intenso Porque tu amor ha llenado de vida los sentimientos Tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Y me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Y estaba tan solo Tan solo yo con mis palabras Cuando escuché tu voz Que me avivaba la esperanza Y estaba tan solo Como el sol sin un mañana Cuando desbogaste con tu risa la soledad Con tanta fuerza Que le devuelves el alma al cuerpo Con tanta vida Que le devuelves al poeta sus versos Con tanta fuerza Que me hace recuperar la sonrisa que un día tuve Con tanta vida Que quiero andar por donde anduve Por eso voy a vivir intenso Porque tu amor ha llenado de vida los sentimientos Tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Tu amor ha llenado de vida los sentimientos Es que tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Es que este amor me tiene loco Y me está matando Poquitico a poco Y si tu amor me detiene en las nubes Me baja y me sube ¿Dónde está la mujer? Que me quita el sueño Y si tu amor me tiene en las nubes La quiero a gritos Me baja y me sube Parece que la cosa está mala Parece que la cosa va en serio Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Y si tu regresas a mi cuna Yo te voy a regalar la luna Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Si tu regresas a mi cama Yo te voy a regalar la habana Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Me baja y me sube Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube